Música Siempre, siempre con la camiseta bien puesta, nunca le quedó grande Música Enzo Pérez, tipo que es el mejor capitán que tenemos Música Nacho Es el motor, es River, es lo más grande que tiene Es tan inteligente ese loco, es lo más grande Música Nada, si le gusta River y quiere jugar en el mejor equipo de Argentina Tiene que venir a River, no puede jugar en otro equipo, no hay Música Que venga, que acá lo recibimos con los brazos abiertos Música Usted la tiene que sentir en la sangre, si no la siente que no venga Música 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 Música